No, 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 no lo coge Bueno Axel, se ha conocido que va a haber un patrocinador me imagino que eso siempre sienta bien y da tranquilidad al grupo como lo habréis comentado Bueno, sí, la verdad que estamos contentos pero también hay que decir que nos encontramos desde el principio en el club, en las oficinas y la tranquilidad la teníamos desde que la cancha se ha visto También como tema deportivo se está comentando mucho esa oferta de Rusia por Jotis Katzikaris ¿La habéis visto distinto? ¿Se ha comentado mucho? ¿Os preocupa? No, la verdad que es que pensamos que solo son rumores una vez oficiales o cual el policía del Rosario dice que ya la hemos perdido él no se ha dicho nada entonces, en fin, no lo que está claro es que no se ha afectado para nada porque seguís ganando hiciste ese mejor partido de otro día pero bueno, conseguís la victoria no, hemos jugado mal eso está rarísimo yo creo que hemos jugado mucho y no hemos estado aceptados pero lo más importante es llevarnos la victoria ante un equipo en un juego que quería clasificarse y que lo ha dado un poco es como los equipos grandes ahora no, aún no jugando bien sois capaces de cerrar y ganar los partidos y nosotros lo que buscamos sea cualidad del partido es la victoria y el bastoncísimo partido lo hemos demostrado y hemos estado mal hemos jugado pues nuestra jugada hoy como siempre hemos estado también fuerte hemos aguantado la trivesa del otro equipo y otra vez la victoria habéis demostrado vuestra condición de favoritos pasando siendo líderes de agrupo por esa parte está cumplido me imagino que ahora por el pleno de victorias claro, nosotros queremos quedar todos los partidos pensábamos en que ya estamos retificados o no y que tenemos que seguir con la gacha de victorias y eso es importante para el partido habéis mirado los rivales de la próxima ronda Valencia es un hueso duro claro, es a lo mejor el más duro actualmente juega bien está en gacha está bien están iguales en la liga en Europa es un importante directo para los equipos ¿qué esperas el Cajasol? el Cajasol es un equipo que todavía se busca que ha cambiado muchas cosas y es un equipo muy peligroso porque un día puede enchufar otro no y nunca se sabe lo que puede esperar de ese equipo un poco muy irregular también dentro del mismo partido hace el otro día también empezaron bien remontaron volvieron a mangancharse no sé un equipo muy peligroso y que nunca se puede esperar de algo son muchos jóvenes americanos muy regulares como lo han dicho sorprende que se entran abajo Axel este Cajasol sí porque es un gran entrenador con jugadores jóvenes y cualquier día pueden correr el ritmo y quedar todos partidos y que hace todo para que no empiece en el domingo nosotros en casa no podemos fallar lo sabemos muy bien y hay que estar preparados desde el minuto 1 hasta la 40 para no tener más las sorpresas la copa está muy cerca ahora quizá el objetivo más que llegar a la copa que está prácticamente hecho sea pinta de buscarse al cabeza de Xeri nosotros no pensamos todavía en la copa pensamos a correr partido a partido sabemos que quedan muchísimos partidos y queremos llegar ahí con la máxima victoria posible y eso es un partido en el plano personal físicamente se ve bien y también con esa confianza esos tiros de media distancia gustándote ya jugando mínimos claro yo estoy bien y el equipo en general está bien también en confianza y yo creo que eso se hace con las victorias en ese sentido y chicos no sé no sé no sé no sé no sé sí